y nada más y nada menos que el winnie corporal y es que no pega una en este caso wilson suede en plaza al winnie corporal tras enfrentamiento cuéntanos villalona el comunicador winnie corporal ha estado en el ojo del huracán en los últimos días luego de llamar hediondo a san pedro y que vaquero vaquero lo enfrentó al artista vaquero ahora le llama eres un desempleo eres un empleado más al productor wilson suede quien forma parte de alofoque radio show vamos a verlo bien señores escuchamos declaraciones tanto en este caso de wilson suede como también del winnie corporal es que hay un lío bastante fuerte entre estos dos en donde se están poniendo los puntos claros y tirándolo trapito al sol en este caso ya sabrán de cómo fue que empezó ese lío del por qué pero ahí los retó en este caso wilson suede que lo que está ahora ha salido a la luz en donde si realmente el único para tiene el valor de mostrar si supuestamente él trabaja o colabora con lo que es esta marca de cerveza realmente y ustedes saben cuál es y que si es así él lo publica pues entonces en el caso de wilson se publicaría el contrato de que tiene con alofoque ya que para el winnie wilson un empleado más que se deja aguantar muchísimas cosas de parte de santiago matías pero wilson recalca de que también se deja aguantar muchísimas cosas de parte de sus estrellas del panel recalcando en el ámbito en este caso de amea alcántara que delante de la esposa del winnie pues le dijo de todo lo aceroció como estimo coloquialmente es sin tener ningún tipo de ética sea su supuesto jefe pero en esto lío yo no me meto yo no sé qué es lo que va a pasar porque ambos tienen puntos a favor y puntos en contra cosas buenas y cosas malas pero no sé en qué deparará y si realmente llegarán a publicar lo que es los contratos de cada uno pero antes de ver la opinión de angelizado tenemos aquí a aris mendi la antigua eso muchachones saludos y bendiciones para cada uno de ustedes también a las personas que nos están mirando a esta hora del día en el televisor también aquellos que están en sintonía en cualquier rincón del mundo otra vez en nuestra página web telenor puntocom punto 2 nosotros maravillado agradecido con estar una vez más con cada uno de ustedes este caso de el dime y directe que tienen las redes sociales a veces todo debate son de los que dan risa o pena podríamos decir porque fíjense la calidad del tema de que le aguantas a fulano a parensejo a sotanejo y yo le quiero decir a ustedes si a eso vamos sabrá dios por ejemplo en su casa a su pareja todo lo que usted le tiene que contar esa pareja lo que le aguanta a ustedes lo mismo incluso nosotros mismos en esta empresa la gerencia no aguanta nosotros nosotros le aguantamos la gerencia en fin donde quiera para lograr algo en la vida se necesita ese nivel de aguante eso no está podríamos decir no tiene nada vamos a llamarle de extraordinario que usted se deje vamos a decir así no faltar el respeto por el estilo pero de que usted simplemente si está desajustado a los lineamientos de una empresa usted tiene que verá alinearse pero lo mismo no pasa a los servidores por ejemplo que estamos desalineados la gerencia tiene que alinearnos y viceversa entonces aquí hay algo que yo siempre lo he dicho wilson suet recuerdan que le decía de brea frank es otra grasa wilson suet es lo mismo en la televisión o sea el tipo es completo wilson es otra fragancia a mí lo que me sorprende que tanto talento wilson lo haya puesto en estos juegos de estos dimes y directes o sea soy de los que entiendo que wilson tiene muchísimo más recursos comunicacionales para brillar en cualquier plataforma en cualquier escenario comunicacional que está pidiendo el tiempo con luís ni que ha demostrado que no es más que la copia china de santiago matías o sea si santiago su hace un vídeo subiendo la escalera y que va a tropezar y desde boca verdad y se hace virar el vídeo esperen el de luís ni mañana y si no puede hacer vídeo porque ya está muy evidente busca a quien a la que limpia ya en la empresa de santiago la busca y le dice dime cómo fue el tropezó o sea algo estúpido mano no crean y cuando tú no creas tu propio camino tú pierdes el tiempo cayéndole atrás a la sombra del otro eso es lo que le ha pasado a luís ni siempre yo a wilson lo que le recomiendo que siga haciendo su trabajo que siga como va y que deje a luís ni que el tiempo se encargará de ponerlo en su lugar porque ha demostrado yo en lo particular decepcionado de luís ni porque pensé que era un tipo realmente que podía tener más pero ha demostrado que lo que es un plagio una copia un farsante de cuanto